Gracias querida, realmente es un regalo grandioso de Dios que me ha regalado 90 años de vida y fue tanta la sorpresa el compartir con las, primeramente con mi comunidad, las hermanas con quienes vivo realmente fue maravilloso y siempre me tocó también porque a veces piensan en las comunidades, muy lindas comunidades, el trabajo de misión siempre es compartida. Yo pienso que Dios, recibo toda esa gracia de Dios, realmente es maravilloso y mala sorpresa de esta tarde la celebración de los sacerdotes. Compartido, de las personas que han venido, que de muchas yo no sabía. Y de ustedes, en primer lugar, ACBI, Viviana y Darío, muchísimas gracias. Siempre están atentos a compartir con nosotros, especialmente lo del hogar de ancianos, ¿no? Que la gente puede enterarse también. Nuevamente, muchas gracias y que Dios los bendiga. La Fundación Noten Supply para que nuestros abuelos puedan disfrutar y para nosotros también esto es una alegría enorme. Así que dentro de las bodas de plata que se cumple de nuestro hogar de ancianos, queremos, hermano, darle este sencillito presente, con mucho amor, con mucho cariño y decirle que usted es el norte, el que siempre nos marca la directriz y nosotras somos las que le seguimos atrás de ella. Así que no nos abandones siempre, porque te tenemos en nuestros corazones. Siempre vas a estar con nosotros, hermanos. siempre antes de terminar no queremos que sea muy largo nuestra presentación quiero que ustedes saben que la hermana fue mencionada como ciudadana ilustre, así que un fuerte aplauso para la hermana es difícil hablar después de la hermana gracias por la invitación gracias Irene solamente retomar los conceptos que la hermana dijo en su abrupción agradeciéndole de nuevo la invitación y reconocer y decir lo importante que es reconocer a todos aquellos que hacen esto y que no quieren que se diga su nombre creo que eso es un valor incalculable porque eso es lo que forma un hogar como este por ahí es fácil para los que circunstancialmente tienen mucho dar algo pero como el ejemplo bíblico de la mujer que dio las dos dracmas que dio todo lo que tenía por más que monetariamente era poco el valor de Dios era inmenso y el otro concepto y termino con esto creo que es el de también cuando Jesús confrontó a sus discípulos y les dijo eh siervos inútiles porque lo que debían hacer hicieron eh muchas veces hasta es digamos eh nos llena de satisfacción cumplir con nuestra obligación sin embargo como la hermana Josefa después de haber cumplido su obligación todavía tenía por lo menos unos 30 años más y en vigencia para hacer algo más allá de su obligación y que entra en el ámbito del deber y de aquello que ya es extraordinario ¿no? creo que ese es el llamamiento de Dios en un sentido de no solamente dar lo que podemos sino dar todo para ver y creo que este es un un ejemplo eh muy verdadero y un testimonio viviente de la práctica de esos conceptos así que gracias de nuevo felicitaciones y que Dios les bendiga hermanos gracias por la hora de que te 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 te